Música ¿Qué cuesta decir gracias? ¿Qué cuesta decir gracias? A mí me acostumbraron a decir gracias A mí me educaron diciendo gracias Y se sienta muy bonito decir gracias Gracias por estar aquí hermanos Gracias Gracias a ustedes por estar acá Gracias por el esfuerzo que han hecho Por venir a gozarse Mira que curioso esto Usted se esforzaba por venir a gozarse Mira que bonito Entonces por favor Esté contento, estoy agradecido Y aprendamos A identificar A quien decide gracias Gracias a Dianita por invitarme también Gracias a los suscriptores Que se agregan Y que también este ¿Cómo se llama? Que recomiendan también este canal Por todo y gracias Amén Por todo y gracias Por todo Entonces póngase de pie por favor Y vamos a hacer una oración Por Porque Dios siga Completando lo que ha empezado Y ha hecho en ella Solo aclarar que ella es parte De los angelitos guardianes De amor y bondad Que ayudan mucho a las personas Vaya oiga Gracias por esa Corazón Bondadoso Así que hagamos una oración Inclusivamente por ellos Que Dios alcance a su demás familia Que Dios fortalezca a su demás familia Que Dios les abra puertas Por ese corazón especial Dios todo poderoso Dios de Abraham De Isaac De Jacob Te damos gracias Esta mañana Dios Gracias por esta Hermosa reunión Señor Gracias por esas Lindas alabanzas Que te hemos cantado A ti oh Dios Señor tu palabra Que hermoso Señor Darnos cuenta Que un rey Un rey Señor Te decía gracias Te bendecía Señor Así nosotros esta mañana O esta hora Dios Te damos gracias Gracias por la vida Por nuestras familias Por los hijos Por las hijas Por los nietos Mis hermanos Señor Que tienen ese corazón Bondadoso Para Apoyar Señor Apoyar esos deseos Que tu le pones A su corazón Señor Y especialmente Dios hasta Chicago Dios Te manda un milagrito Dios Gracias Gracias Señor Por lo que está hecho Dios Sabemos que Usted es un Dios fiel Un Dios Bondadoso Un Dios Misericordioso Usted es Poderoso Señor Gracias por lo que Ha hecho Y que a través De este testimonio Señor Muchos que escuchen Que vean este programa Esta Esta grabación Señor No importa El país Que se encuentren Crean Que tu puedes Hacer el milagro En ello Dios Tu eres un Dios Omnipresente Dios Tu estás con nosotros Acá Como estás allí Señor En el otro lado En el otro lado Del mar En el otro continente Dios Que tu mano Poderosa Dios Se extienda Hacia aquellas vidas Que están necesitando En este momento De un milagro Dios Que tu mano De poder Señor Llegue Hasta esa familia Este padre Esa madre Ese hijo Que está sufriendo Quizás Postrado en cama Dios En el nombre De Jesús Señor Que tu mano De poder Llegue Como bro En mi hermana En ese cáncer Señor Es un cáncer Que tu has sanado Dios Es un cáncer Dios Que a veces La ciencia Se rinde Señor Pero tu eres Poderoso Tu eres más Poderoso Que la ciencia Que la medicina Señor Porque tu eres El médico De médicos Te eres nuestro Hacedor Señor Y conoces Hasta las Entrañas De nuestro cuerpo Dios En el nombre De Jesús Señor Bendecimos Este canal Hermana Dinita Dios Bendice A Dinita Viera Dios Bendice La Señor Que es un canal De bendición Para miles De familias Señor Alrededor del mundo Dios En el nombre De Jesús Te damos Gracias Esta mañana Dios Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Dios Dios Gracias Cristo, Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando real no te puedo sentir, Cristo está aquí, su presencia siento en mí, dale honra, poder y gloria, aleluya. A su majestad alzó mis manos, Señor te alabo, te adoro y te amo, aleluya. A su majestad alzó mis manos, Señor te alabo, te adoro y te amo, aleluya. Amén. Amén. Dándole palmas a Dios en esta mañana, puedan tomar sus asientos y quedamos con las palabras con Dinita, para que ella pueda completar esta reunión y agregar a este milagro que han recibido nuestros hermanos ahí en su casa. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido, en verdad es una celebración que teníamos pendiente de hace varios días. Nuestra hermana Milagritos estuvo atravesando momentos muy difíciles, ella en el grupo compartía cada vez que iba a su quimioterapia, nos decía cómo se sentía, pero ella siempre, siempre confió en que Dios la iba a sacar adelante, que Dios la iba a hacer el milagro y ella siempre me decía, por fe, yo sé que muy pronto voy a estar con ustedes nuevamente. ¿Quiénes se recuerdan de ella? Ella nos ha visitado, nos ha llevado víveres, ha estado allí en la casa, allá en los indios, repartiendo víveres personalmente. ¿Quiénes la recuerdan? Ya nadie, nadie. Bueno, sí, ¿verdad? Algunas, bueno. Vaya, algunas la recuerdan, otras personas que todavía no estaban en el grupo, no andaban con nosotros cuando ella vino, pero algunas personas creo que sí. Gracias a Dios, ella tuvo la oportunidad de visitarnos personalmente, y ella pues esperamos en Dios que muy pronto pueda estar con nosotros. ¿Quiénes la esperan acá? Todos, bueno, todos, todos. Bueno, bienvenida, bienvenida. Así es que damos gracias a Dios por ese milagro. El día que la declararon a ella libre de cáncer, pues ella nos mandó un videíto ahí tocando la campanita, ¿verdad? Porque así hacen un procedimiento ahí en Estados Unidos cuando la persona ya está libre de cáncer, corre y toca la campana. Fue un momento muy emotivo que lo vivimos con ella, ¿verdad? Tuvimos esa dicha. Así es que agradecemos a Dios por su vida, por el milagro recibido, y le deseamos lo mejor y la esperamos muy pronto. Así es que despidamos este video con un fuerte aplauso. Para Dios, para Dios, para Dios sea la gloria. Bueno, quedamos despedidos y después a disfrutar de un delicioso almuerzo compartido, gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad, y aquí está don Angelito presente, ¿verdad? Que también los ha invitado. Saludos, bendiciones, hasta pronto. Bye. ¡Gracias!